¡Suscríbete! 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 Pero bueno, esperen Se supone que es una morgue o algo así Pero no veo ninguna llave O sea No creo que la llave haya aparecido de la nada en la fuente O sea, como que pues Ay Dios Espero no aparezca ningún otro demonio o algo así Pero no, no veo ninguna llave Hay un ataúd abierto Como que un muerto salió de ahí Así que vámonos de aquí Pero pues no No veo llaves Solo veo Oscuridad y más oscuridad Vamos a ver por acá que hay Uy, que es esto Una cama Ok, ya estuve aquí Vamos a ver por acá Ok, se supone que estaba en la fuente No sé por qué no me está apareciendo Pero se supone que estaba por la fuente Vamos a ver por aquí Y bueno, una vez que encontramos la llave Este Vamos a tocar con esta pantalla otra vez La encontramos Al abrir la puerta Tenemos esta pantalla vuelta Me saltó esa parte Porque tardó mucho en encontrarla Pero sí estaba en la fuente Una vez que no aparecía Y bueno, una vez que le damos click aquí Vamos a ver otra vez La misma pantalla de los mapas Que está cargando el nivel Y bueno, ahí es donde Donde les digo que se parece muchísimo más a Outlast Es esta parte Porque bueno, ya estamos dentro del hospital Y como pueden ver aquí está Hay muchos ataúdes Eso es lo que no entiendo Y bueno, la idea es conseguir llaves Abrir, abrir cosas Tenemos un informe aquí Tenemos en este pizarrón Todos los juegos hechos por el creador Delight Este juego de Mentia También es otro juego de ese creador Está muy bueno Y tenemos aquí en la computadora Un anuncio que dice Al personal que tengan cuidado Porque están probando Drogas nuevas con los pacientes Es como que en un hospital Hacen cosas muy, muy extrañas Uy, qué Qué fue eso ¿Lo vieron? Qué extraño Y en sí El, el Esto Se trata de abrir aquí Tengo la llave Pero bueno, ahorita vamos a ver Qué es este güey Que está acá abajo No lo había visto Y en sí Les digo, es un juego muy bueno La verdad Creo que la versión esta Que les estoy mostrando Nada más trae tres capítulos Disponibles La versión completa Es la que trae todos los capítulos Y los demás Entonces les recomendaría que Si gustan ¿Verdad? Pueden comprar el juego completo O bajarlo a Aptoide Igual como siempre digo Está en Aptoide Aquí no les puedo poner links Porque me meto en problemas Acá legales Con el canal Ya saben que aquí no puedo poner links De piratería Entonces Igual Me gusta traer los juegos gratis En sí Este juego para lo que trae Siendo gratis Está bueno Y como les digo Si quieren la versión completa Pues en Aptoide ¿No? Y ahora si continuamos Ya que tengo más batería Ya que las baterías Se recargan What? Wow Ok What? ¿Qué manera tan genial Termina este juego? Igual tengo que agradecer A 19.97 Por haberme recomendado Este juego Muchas gracias Y este Y pues nada Creo que sería todo por este video Si les gustó Me comentar Al suscribirse Que nos seguimos viendo En más juegos de terror Que vaya trayendo En estos días Ya saben que me gustan mucho Y también Les digo Cualquier duda que tengan Ahí voy a estar En los comentarios Y nada Que nos vemos en el siguiente video Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!